Como una señal, que quiero enseñar Lo que hay detrás, te esconde un deseo Será que es normal, que te quiero amar Siento que es real, si cruzo los dedos Yo que no te busqué, sin quererte encontré No te quiero perder, tú me quedas también Yo que no te busqué, sin quererte encontré Y ya me acostumbré, a siempre tenerte Tus manos, me conocen bien Que acerco mi piel, me escapo A donde tú estés, no hay otra vez Tus labios, con sabor a piel Como un beso en piel, les canto Risas de placer, hasta el amanecer Así es que yo, subito que el cielo Como un avión, me monto en tu vuelo Solo los dos, sin ningún regreso Yo que no te busqué, sin quererte encontré No te quiero perder, no me quedas también Yo que no te busqué, sin quererte encontré Y ya me acostumbré, a siempre tenerte Tus manos, ya me acostumbré, a siempre tenerte Tus manos, ya conocen bien Que acerco mi piel, me escapo A donde tú estés, no hay otra vez Tus labios, con sabor a piel Como un beso en piel, les canto Risas de placer, hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!